¡Suscríbete al canal! 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 jugando, Argentina que también gana un poco al Trantran, aunque yo aposto mucho por Argentina, me parece que Messi solo puede ganar el mundial, bueno venga ya tío, mira el nuevo jugador de Madrid, ahí lo tienes, no era el Kroos, Toni Kroos, pero eso no iba para el Barça, ese es el Klosi, Klosi ya tiene más años tío, pero todos los mundiales están ahí, es darle al cuadrado y entra para adentro solo, había que darle también a darle y colocarla, tengo que colocar y que demonios tío, venga vamos hombre, vamos Argelia, por favor, tú acuérdate que el chicharrazo del mundial lo metí con Alemania, ya, holazo eh, habrá que tenerlo en cuenta para la gala de premios del nocio FIFA World Player, venga hombre, no estabas en fraude, pero déjame tirar al mundo, uy entró para adentro, aunque sea para ver si está bien el botón de tirar, tío sabes, que ya tenías tus dudas, pues te lo juro eh, estaba yo, desde que doña tendré que tirar aquí, pero vale, está bien, está bien eh, bien, oh que corte más valiente, apoyos en corto, estos no serán de los que luego fusilan si no ganan, bueno creo, que selección era tío, lo de que los mantienen en la cárcel, te lo juro eh, bueno bien, otro día vi una foto muy guay que me pasó mi amigo, mi amigo Manuel, que era, pone a Irán entrando en el mundial de Brasil, y entraba unos cuantos terroristas ahí con el RPG y todo, ¿verdad? Joder mía, botada tío, por cierto, por esto, había tenido ahí una ocasión buena y me has despistado, la presión de Argería, joder tío, falla el último pase leches, el que fallo ahí fue yo, madre mía, emoción, 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 a ver, ya no es cuestión de lo que vaya a pasar, ¿quién quieres? Estados Unidos, bueno, 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 me has preguntado, yo te lo digo, al aire, no, yo a ver, si me dices 5 jugadores de Estados Unidos, te digo que merece ganar la pena, Altidore, Dempsey, Donovan, Johnson, si, esos son nombres típicos americanos, ahora dime, que no, que te lo digo en serio, y, y que jugaban en Los Ángeles y en Nueva York, ¿no? Que no sé, tío, no sé, pero el otro día los vi jugar, y me gustó mucho, tío, cuando jugaron contra Portugal, eh, más que luego, pues físicamente se les nota mucho, que no tienen ese aguante, en comparación con equipos europeos, pero me gustó mucho, tío, como jugó Estados Unidos, y no se achantó para nada, eh, o sea, le venía, de hecho, el último gol, el que metieron en el descuento, no sé, pero quedó guay, eh, sí, estaba así como el camarógrafo robado, ¿no? Se da el plus. Se da el plus, dice. Vamos, ¿tú quién quieres que gane? Alemania. ¿Alemania? Alemania merece ganar. Hombre, Alemania lo cierto es que merece que en los últimos campeonatos le caiga algo ya, eh, pero, yo qué sé, tío, ya tiene mucho también, tío. Yo solo por la frase que le dijo el entrenador de la Sable un día, cuando le quería eliminarme ahí en la, en el mundial de África, que le dijo que era la mejor selección que había visto en la vida, le dijo el entrenador. Sí, tiene mucho respeto, Jockenlock, eh. Le dijo a Xavi eso. Que Xavi se quedó así un poco extraño y dijo que era un placer. Oye, es verdad. Imagínate, te viene un seleccionador, y más niveles que Alemania, te dice ahí, tal. Complicado, me estoy dejando aquí las uñas, se nos dio este macho. No se mueven los argelinos. Se mueven mal, tío, no van ahí ubicados, se deben pensar que esto es, yo qué sé. Falla el bluetooth, falla el sintonismo. Venga, que ahora saco yo. Uy, Dios mío, si no saben ni sacar, tío. Madre mía, Argelia. No sigue mucha gente desde Argelia, porque si no, cambio los comentarios. Es que se pregunta. Diles que le den un dislike de todos los argelinos. Eso, todos los argelinos podéis darle un dislike. Joder, tío, qué defensa, Dios mío. Ozil, que mide un metro, tío. Me shoot. Ahí, ahí. Vamos, que me la pedía este hombre con los brazos. Entonces, que qué tal el mercado ficha, pues no comentamos nada. Pues que espero que el Barça ficha a Luis Suárez. Bueno, ya está fichado. Eso espero. Ni Toni Kroos ni nada. Luis Suárez, tío. ¿Dónde? A ese tío, pues si le di nada. Pero tú crees que encajara ahí rollo Messi. Sí. Es un jugadorazo. Me encanta Luis Suárez, tío. Más que Neymar. Yo he dicho ya que me voy a borrar del vaso hasta que Messi... Eso es lo que hay, tío. Pero ya, a ver. Yo imagino que cuando estaba Ronaldinho también era así, eh. Lo que pasa es que igual no era tan descarado. También la prensa igual de aquella no estaba tan metida en los vestuarios. Pero cuando estaba Ronaldinho, ojo, eh. No sé si te acuerdas, tío, también de movidas ahí en el campo, tío, y que Ronaldinho jugaba más gordo que... ¿Dónde está el balón, tío? Que ni lo ves. Tampoco, tío. Camuflaje este. Mira. Qué corte de bacalao. Sí. Muy bonito. Pero nada, tío. Y sin duda, joder, hablamos del Barça porque somos del Barça, ¿no? Pero es también un poco preocupante, tío, que estén haciendo tantos fichajes y que no estén hablando nada de la defensa del Barcelona, que es... De verdad. Si te das cuenta, al final, todos los equipos entran en eras así de fichajes de años muertos ahí, ¿sabes? Que no ganan nada. Claro. Yo creo que el Barça está entrando en una época de esas. Claro, porque tiene que hacer un equipo nuevo, Luis Enrique... No sé, tío. Porque... La idea de sacar cosas de las canteras me gustaba más. Ya, tío, pero no todos los años salen cosas de las canteras. Mira, el Barça lo ha seguido intentando, tío. Con Tello, con... Con el otro, tío. Con Cuenca... Pero no han salido. Y cuando han salido, lo han hecho mal. Por ejemplo, con... Con Thiago, tío. Que con Thiago han hecho una barra basada como un templo de grande. Muy bien. Capito, tío. No sé. Miedo, susto. Fuera de juego. Pero yo qué sé, tío. Lo que es preocupante es eso, que al menos han fichado porteros. Y sí que dices, todo va con los títulos. Mira el Real Madrid, la temporada que ha hecho en cuanto a títulos. Y no hablan de casi fichajes este año, ¿no? No le hace falta, no. No, no le hace falta. Tiene... Bueno, la defensa podría estar mejor cubierta. Quizás... Di María. Andan de vender a Di María, tío, para hacer caja. Cosa que me llama mucho la atención, porque ha hecho un año de la leche. El Barça también quiere vender jugadores que yo creo que valen la pena. Alexis, ¿no? Lo del Fábregas me ha parecido un poco así de aquella manera. Lo del Fábregas creo que él solito se lo ha guisado y se lo ha cocinado, tío. A ver, pero es que valió mucho dinero, tío. Y él quería venir por la zona. Sí, quería. Y ahora ya ves, lo han echado y anda diciendo pestes, tío. Casi el fichaje de él me parece que ha sido que lo quiso él, ¿sabes? Porque realmente el Fábregas no ha hacía cuenta para el Barça. No, y llevábamos muchos veranos que si viene Fábregas, que si no viene Fábregas o no. Claro. Y vino, tío, y ha hecho... Bueno, la primera temporada no la hizo mala. Lo que pasa es que ahí luego, tío, el chaval literalmente se ha ido abajo él solo. La mujer que lo exprime, tío. Lo machaca. No es... Son cosas compatibles, tío. Que follen. Cuando no haya partido, ya está. Pero... Pero no tiene excusa, tío. Y ahora todos los comentarios... Un mes y un mes es lo del niño y Piqué también, ¿verdad? No, Piqué yo creo que es más cosas, tío. Yo de Piqué no voy a decir nada. Piqué en Bauer. Piqué, tío, cuando perdieron contra el Atlético de Madrid, la Liga a los dos minutos ya estaba en el aeropuerto para irse a Las Vegas. ¿Ros tú Las Vegas? Me lo dijeron, tío. Te lo habían leído no sé dónde. O sea... Te lo comentaron. Me lo comentaron ahí fuentes de confianza, tío. Y le dices, pero venga ya, chaval. No tienes ningún respeto, tío. Pero era un poco de guaca-guaca y poco. Dame ya, pero a ver, tío. Hay tiempos y tiempos. Hay tiempo para todo y para un futbolista más. Pero bueno, nos estamos yendo mucho al tema club. Este va a ser un partido muy fácil, eh, para Alemania, yo creo. Manolo Caramelo. Bueno, a ver qué hace. Porque igual se pone a dejar reserva a jugadores y... No, eso no. A ver, yo creo que Alemania tiene un equipo. Además juega... No puedo, tío. Es que no puedo presionarte, tío. Y también comentar que Brasil lo tiene chungo porque a muchos jugadores los han perdido para el partido de cuartos contra Colombia, eh. Sobre todo defensa. Creo que Thiago, por ejemplo... Tarjetas. Silva, sí. No pueden jugar por tarjetas. Y bueno, también hay que comentar de ese partido que el árbitro no estuvo para nada casero, eh. Sí, es verdad. De hecho, se quejó Skolari. De hecho, la mano de esa supuesta no fue mano, ¿no? Yo creo que sí lo fue, tío. Fue una mano muy justa, pero yo creo que sí lo fue. Pero sí que es cierto que el árbitro estuvo muy en el medio de los dos. Físicamente se notan los jugadores. Noto yo como no... No puedo, tío. Última me estoy dejando aquí las cervicales. Vamos, vamos. Por igual en la campanada, imagínate. Nigeria. Ya veo que estás metido en el encuentro. Porro completo, minuto 90. Acaban igual y jugando el mismo color. Minuto 90 de juego. Argelia intenta hacer honor. Uy, que te duermes. Uy, si te robo esa. Vaya chavalín que tienen el James este, tío. James. Que tiene... James, James. Que tiene Colombia, tío. Habrá que hacer un especial. La Colombia, cuidadito, eh. Y Costa Rica, la cuidadín. Fuerza, tío. A ver qué pasa. ¿Tú crees que le meterán un apuro a Brasil? Sí. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que... Es que Brasil tiene mucha suerte, tío. Yo creo que pasará Brasil, bajo mi punto de vista. Pero Colombia tiene... Ojalá... Lo que se está viendo hasta ahora... Yo qué sé. A ver. Hay que dar, verdad. Reflexiones de un Alemania-Argelia. Efectivamente. No hemos hablado... Es que tampoco hay mucho que argumentar desde el partido. No, la verdad es que no. Ha estado bien el tema confeti, no sé qué pinta. Se ha clasificado para cuartos y tiran confeti y ya. ¿Sabes? Qué golazo, tío. Buah. Ay, mordida la cepa. Eh. Te he hecho un mordedor. Y esto, tío. Ese abrazo que le dio ahí a Network. Mira, mira. Ahí tuviste una. Ya. Casi la mete el defensa. Hubiera cambiado. Hubiera cambiado todo. Bueno, Tecnocios. Lo dejaremos aquí. Nos veremos en otro vídeo más del mundial. Que vamos a jugar todos los que quedan hasta el final. Sí, habrá que echarlos todos para ver cómo quedamos nosotros. Así que nada, dejamos aquí Tecnocios. Un saludo. Chao.